y hoy toca unboxing de stationer y para hola a todas qué tal hoy vengo con un unboxing de stationer y para que hacía muchísimo tiempo que no hacía uno se pusieron en contacto conmigo hace poco yo no soy de darle la paliza a la gente a lo mejor tendría que hacerlo más pero no lo hago así que hace muchísimo que no hacía un unboxing de la marca y ahora en este periodo de rebajas se han vuelto a poner en contacto conmigo porque tienen rebajas pues durante todo el mes de noviembre de cara a navidad habla friday y todo eso así que no sé lo que habrá aquí porque yo pedí bolis me parece una caja muy grande para solo bolis voy a abrirla con vosotras a ver qué es lo que han puesto bueno me han mandado ya la caja de navidad la última caja que tengo de ellos también es de navidad y estas cajas me vienen muy bien porque son enormes lo que pasa es que esta vez le han roto la esquina los de transporte pero bueno y además si os quedáis hasta el final habrá sorpresa bien esta es la caja es enorme y ya os digo que no sé lo que habrá porque yo solo pedí bolis así que me voy a sorprender con vosotras bien confeti confeti bueno pegatina del osito y un montón de confeti y voy a intentar mantener todo el confeti dentro de la caja pero no sé si lo voy a conseguir vale una bolsa aquí dentro hay más cosas ya estoy llenando todo de confeti me gustan mucho estas bolsas para sacar esto voy a intentar dejar todo el confeti dentro de la caja ahora veréis lo que hay ahí porque no tengo ni idea mira de esto hay muchísimo confeti esta vez bien vamos a empezar por los regalitos bueno aparte de la bolsa que no tengo ni idea de lo que es y esa la voy a dejar para el final todo esto son los regalitos que han mandado de salón de un osito un peluchito de un gato el sombrero un llavero una pinza y el llavero del astronauta que yo creo que ya lo tenía bueno esto son pinzas de resina y a veros de resina sabéis que tienen la la cosa está pero a mira este se quita fácil el plástico y lo tendrás y lo tiene por las dos partes por esta no se quita tan fácil así que estos son los regalitos que han mandado lo que yo pedí pues voy a empezar por esto voy a poner un cuaderno para mí stationer y pal en la página de pedir bolis y rotuladores por excelencia tienen todo lo que está también en otros sitios pero más difícil de conseguir y más caro y aquí está mejor de precio lo que pasa es que a veces no es fácil conseguirlo porque al estar mejor de precio vuela entonces lo primero que cogí fueron los dos nuevos colores bueno creo que hay cuatro pero a mí me interesaban estos dos de los pentel brush no sé cuántos hay sinceramente pero me gustaban el morado este y el coral entonces son los que cogí y el coral aunque chulo es vale creo que ya sé con qué color voy a escribir en la jovenichi próximamente a ver el morado también es muy chulo pero es que el coral es precioso luego cogí estos dos de tombo no sé si hay alguno más que son nuevos y que creo que son para papel negro también lo que pasa es que papel negro no tengo entonces a lo mejor no son estos en los que están usando la gente en papel negro bueno morado es muy parecido a éste y el rosa es bonito también me gusta más el coral de el gol salmón o no sé cómo llamarlo de pentel pero son bonitos también los dos colores entonces estos han sido mis cuatro rotuladores brush y creo que no ha cogido más creo pero no lo sé ahora veremos he cogido también este no lo voy a probar un fetis he cogido este boli de stitch es un cebra normal y corriente solo que tiene a stitch ahí y me hacía gracia entonces la bolita no se la voy a quitar que es un cebra normal negro 0.5 y simplemente lo quería por por stitch no lo quería por otra cosa bueno he cogido esto que es un jet stream de tres colores o de 5 no de 5 no este es de ay cómo se llama este ahora no me sale cinnamon roll y me encanta este personaje si es de tres entonces me ha gustado mucho el boli que mandaron con jovonichi que es también un jet stream aunque el diseño no es el mismo de hecho esta pinza es súper gorda miradla pero es parecido y me gusta un montón y entonces pues he decidido coger alguno más este negro azul y rojo y en fin son exactamente los mismos que lleva el boli de jovonichi que por cierto a ver alguno tengo aquí veis el de jovonichi lleva la pinza como incorporada y este lleva una pinza de estas que se pueden pulsar me gusta más en ese sentido de jovonichi porque es como no es tan vasto el resto más o menos es igual es el mismo el mismo grosor y más o menos es igual lo único que que cambia es la pinza y las tintas que llevan son exactamente las mismas entonces me hacía ilusión tener este con cinnamon roll que me encanta este personaje y tengo pocas cosas de él la verdad porque siempre que intenta conseguir cosas de él estaban agotadas y he terminado cogiendo otras cosas en fin me gustan dos me gusta cinnamon roll y me gusta my melody que he cogido un cebra blend que no sé si lo voy a saber usar porque el cebra blend tengo uno como éste pero no con my melody sino uno normal y nunca he conseguido activar el lápiz o sea el lápiz se activa pero no sale la punta y nunca he sabido como narices sale la punta del lápiz nunca no sé soy súper inútil con con esto entonces tiene el negro es también un boli normal tiene el rojo y en vez de tener el azul tiene el lápiz pero es que yo no sé cómo narices esa calamina es que no lo sé y he sido incapaz de averiguarlo en todo este tiempo no lo sé si alguien me ilumina se lo agradeceré porque tengo otro por ahí muerto de asco que a ver que lo cogí porque me pareció súper bonito mirando no sé si habéis visto bien el de cinnamon roll pero me encantan vale no lo cogí con intención de usarlo puedo usar el negro y el rojo pero el lápiz es que no entiendo cómo funciona no lo entiendo entonces pues bueno pues he vuelto a hacer lo mismo veis el lápiz no tiene minas y si tiene una mina dentro pero como narices va esto es que no lo sé estoy por sacarle el lápiz y poner ahí una mina azul sabes si es que tengo algo que encaje que más he cogido aquí hay otro boli suelto a un cebra blen normal porque pues mira a mierda es de negro verdad si es negro y es de gel lleva bolita así que no lo voy a usar es de los colores nuevos cogí uno parecido a este pero en rosa pero de esta misma colección en aquel pedido que nunca me llegó que perdió el ctt express es aquel de las narices y entonces pues por eso cogí este no puede no pude coger el rosa porque estaba agotado así que mi intención es coleccionar estos y dejarlos por ahí junto a mi colección del café porque luego son de gel entonces voy usándolos poco a poco que más que más que más a ver a mira aquí hay otro de estos otro pilo otro tombo hoy un poco azul este no me gusta mucho el color bueno un tercer tombo de estos nuevos de colores así medio pastel creo que escriben en negro for black papers y pigment in for black paper o sea estos cuando pintas en negro se ve lo que pasa es que no tengo papel negro no tengo lo gasté no sé en qué y ya no he vuelto a comprar papel negro así que no tengo que he cogido esto que es esto ahora lo enseño porque creo que es una cosa nueva que no acabo de cuántos he cogido de estos no me equivocado no puede ser no no me equivocado a vales ya creo que eso va a pasar cogí una libretita de estas es un blog con notitas y lo cogí de howards porque bueno me están chulos me gustan y esto lo uso bastante y luego me los llevo a casa y aquí no tengo ninguno me hacen falta aquí y es como esa de verdad que haces si tienes 200.000 pues bueno voy a ver si este consigo dejarlo aquí aunque es tan bonito que igual no lo dejo aquí pero voy a intentarlo vale son son notitas normales no no son posits ni nada prefiero las notitas normales a los posits posits tampoco tengo aquí también me los acabo llevando luego cogí estas dos libretitas que monas bueno son como de la misma colección son buenísimas una tiene pingüinos y la otra tiene zorros mirad bueno ahí las veis enteras son más o menos a cinco yo diría que un poquito más pequeñas de a cinco o me gusta me gusta el diseño no sé si lo veis porque es bastante claro pero es de cuadros y este papel es como reciclado no no me sale que tiene es como artesanal este el de la guarda y luego este papel pues es normal no sé qué gramaje tendrá y este de la guarda otra vez el s voy a probar no llevo aquí las plumas verdad bueno voy a probarlo con boli de gel igual no funciona con pluma la cuadrícula es muy pequeñita esto es un multi bueno con boli de gel va guay con este pues obviamente irá bien este es un jet stream esto es un boli normal no sé estos son 0 38 creo que sí pero no estoy segura voy a por una pluma a ver me parece que va ahora veré si ha traspasado parece que va no no traspasa papel que va con pluma o me encanta vale no sé marca companion me imagino que es design by ben store thank you before bright ben ben store es la marca papel companion series notebook 135 por 210 el gramaje no lo pone pero o por lo menos no lo veo no lo veo pero tiene tiene buena calidad y aguanta la pluma y además son súper monas son muy bonitas a no pone zinc before bright no pone thank you en fin no sé leer la de los pingüinos y la de los zorros y había dos modelos más y no sé por qué no los pedí todos el papel es color crema vale no es blanco qué bonitas qué bonitas me gustan bolis últimos bolis últimos bolis antes de el paquete raro y la bolsa he cogido uno de estos llevaba tiempo viéndolos por ahí y tenía ganas de probarlos a ver llevan tinta de gel y me imagino que es la tinta de gel típica de un igual one si un igual one entonces como probarlo no lo voy a probar ahora mismo no tengo aquí los un igual one a ver no sé si esto será cómodo son monos yo quería el rosa pero creo que estaba agotado han sacado tres o cuatro colores más y muy bonitos o sea tenía ganas de probar este tamaño de tenerlo en realidad porque son muy monos entonces siempre se me escapaban y dije pues voy a probar por lo menos uno me hubiera gustado el rosa pero el rosa no estaba en esto así que pues eso y luego he cogido esto que no hace muy bien lo que es es de cebra no no es de cebra como vale pensaba que era de cebra porque el diseño es el mismo pero no sweet candy es de tan no sí pensaba que era de cebra y que era como una serie nueva es que son iguales la mirada entonces lo que había en el anuncio era que desmontaban todo esto no tan o si 0.5 más confeti que desmontaban esto y y los iban intercambiando pero vamos si yo voy a saber que no es de cebra seguramente no lo hubiera cogido pero me parecía de cebra voy a probar qué tal la tinta por lo menos la silicona se le quita bien como era tan o si o tan si no se lo ponía ahí bueno no está mal igual es un poco fluido de más para mi gusto pero a ver no va mal boli dejé el rango sinceramente esto son los nuevos pilotos edición limitada vale este es el yo pedí el paquete de 6 pero me lo han mandado en los dos paquetes de 3 supongo que se habían agotado entonces esto es lo que venía en aquel paquete famoso que me perdieron de en ctt si eran estos bolis este paquete de bolis el de 6 así que estoy muy contenta de haberlo podido conseguir entonces vienen 3 y 3 sabéis que yo tengo la colección está en casa de smoothie que fue la primera que sacaron tengo tres de los de smoothie y en esta también sacaron 6 3 y 3 como habéis visto y y están también en la caja de 6 pero bueno me han llegado las dos cajas de 3 entonces vamos a ver cómo son me gusta mucho el boli en sí tiene como esta parte aquí como transparente no sé si lo notáis pero el pulsador es como transparente y los colores pues no tengo ni idea de cómo se llaman lo pone aquí en el idioma que se entienda no este parece una flor de sakura mira ahí sale un dibujito este no tengo ni idea una tarta de moras naranda no este una flor de vainilla este no sé lo que es ni espero que es eso una bote de miel y un melocotón vale entonces estos son los pilos limitados no 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 recuerdo cómo se llama esta colección pero bueno son muy pasteles no sé si estaréis viendo algo ahí arriba no sé si lo lleváis a ver porque son muy claros entonces serán difíciles de ver igual es más sencillo luego en foto vale que más he pedido bueno la segunda parte de los smoothies ya que tenía la oportunidad pues digo voy a completar la colección de los smoothies ah pues mira si son transparentes también no me había dado cuenta de eso entonces son estos colores el amarillo el verde y el azul y son los que completan la colección que ya compré hace hace unos meses entonces este sería el verde o me gusta es verde oliva me gusta me gusta este color este es el azul que imagino que será un azul bastante normal sí y este es el amarillo que también está guay de momento no hacen el raíles del tren de momento van bien pero ya me pasó con con la otra colección que el día que los abrí y van bien y luego empezaron a hacer los raíles pero bueno y por último en tema bolis de pilot he cogido estas dos colecciones estas dos colecciones son de una colección que han sacado de bolis de los cuentos son también limitados a mira esto por lo menos están en en inglés los nombres entonces quería la colección entera pero estaba agotada así que me conforme con dos con los dos que más me gustaban está esto es hansel y gretel y esto es la sirenita entonces intentaré conseguir el resto no sé si será posible pero lo intentaré se han sacado un mogollón de colores en pilo muchísimos los primeros que sacaron fueron los smoothies luego los que yo vi fueron estos de cuentos y los últimos que fueron esos pastel que están como dentro de la misma colección de los smoothies supongo que irán sacando más con el tiempo vale este es el aqua blue para el momento escriben bien sin hacer esas cosas raras y luego aquí tenemos el turquoise green baby pink y blue estos dos a ver este es un azul normal de toda la vida y este son los que más me gustan el coral el turquesa y el azul normal o sea el coral sí 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 coral turquesa y el azul normal el aqua blue no está mal el darren no me gusta y el baby pink demasiado fosforito bueno esos son los tres de arriba de la colección de smoothie y estos son los de la colección de los cuentos bien lo que he pedido que es raro es esto qué es esto smokey brush son rotuladores de punta pincel pequeños de cebra entonces no sé yo tengo unos cea mira así me parece incómodo no me gusta no me gusta cómo es el agarre bueno un marrón el agarre es feo a ver qué tal los colores morado y morado es bonito me gusta como un verde oliva también es chulo y son de punta pincel pequeñita yo creo que tengo unos de cebra de punta pincel pequeñita esto parece un blue grey uf muy oscuro esperaba más clarito y el rosa no está mal poco tirando también por el lado oscuro pero no está mal pues eso nuevos rotuladores de de cebra smokey brush no los había visto nunca veis smokey brush son pequeñitos y son de punta pincel de esta pequeña el agarre es bastante feo no me gusta nada pues eso es todo lo que he pedido y vamos a ver qué hay aquí bueno primero bolsa una bolsa muy mona mira una bolsa de lona o además lleva cremallera me encanta me encanta bolsa de lona con cremallera y aquí dentro que hay no lo sé las cosas un montón de cosas hay una caja que es todo esto bueno la bolsa la bolsa me encanta stationer y para él me gusta mucho es pequeñita pero muy guay además con cremallera y con un bolsillo dentro entonces ésta me puede ser muy práctica muy muy práctica vamos a ver qué es esto ya vale esto lo conozco porque son unas tijeras tengo unas entonces son unas tijeras pequeñitas a ver pero vamos a ordenar un poco el desastre aquí hay una carta y soy gema la jefa de productos de stationer y pal muchas gracias por algo en que están muy emocionados por por ser porque estamos haciendo una colaboración y dice que ha seleccionado algunos de los últimos accesorios de papelería japonesa para mí dice que no sólo son artículos de papelería perfectos para crear en social media pero que además son muy populares dice que espera que nuestra selección me inspire y me ayude a encontrar la dirección de mí de mí contenidos de vídeo si nuestros productos pueden ayudarte a hacer contenido que sea muy chulo será un honor para stationer y pal y para mí como es muy guay gracias me gusta cuando eligen cosas por mí wow pedazo de goma una goma como mi cabeza me encanta es gigante bueno pues eso que han seleccionado productos como los productos que estaban siendo muy populares ahora en japón para que los pruebe entonces pues vamos a ir a una grapadura estas de esas que son falsas que no es de grapas creo que sí entonces esto que es mira japanese stationer y wonders es que esto esto es la ficha de cada cosa sí estar polígono zig zag ere y ser eso es esto vale y entonces pues tiene un montón de ángulos sabe que los japoneses se obsesionan con eso con que sus gomas siempre estén afiladas de hecho tengo un par de gomas ya de ese estilo de que la goma siempre tenga una punta con la que poder borrar entonces esa esta es de de esas co cuyo estables esta ples cuyo es esta no sí no se parece pero debe ser esta porque no veo otra cosa por ahí parecida y esto es de co cuyo entonces esto lo que hace es vale tú tienes dos hojas y las metes aquí y lo que hace es esto te las junta en una sin grapas veis que hace hace como un dibujo de una flechita y entonces mete como el papel dentro de ese mecanismo un poco curioso es curioso es como una troqueladora pero que a la vez hace que que puedas juntar las hojas y que no necesite grapas esto está bien porque me pasó la vida perdiendo grapadoras así que me gusta mini tijeras que son estas estas yo ya tenía unas que había comprado ahí en stationer y pal entonces son unas tijeras que van como en un en un tubito quitas el tubito y van bien van bastante bien porque además no pesan nada y son muy portátiles cureta que carapó en tibras ben ben vale no lo veo esto si esto es para llenar con tinta entonces lleva lleva como un la cosa está que llevan los rotuladores dentro y esto lo metes en la tinta absorbe la tinta lo metes aquí le pones el tapón y te es como un rotulador pincel pequeñito para este ahora no lo voy a probar pero es interesante sakura mix line highlighter creo que lo he visto pero vale aquí lo buscaba con paquete digo yo que es este no sé si vale subraya y hace una rayita a la vez y bueno el color está bien no sé qué utilidad puede tener esto pero y luego por esta parte tiene el mismo o casi el mismo color si no es el mismo color pero sin el subrayador cocuño de munemus of pilo pencil case eso es esto como nada mirad qué chulo es un estuche blandito de cocuño vale bueno para llevar plumas sería guay no porque van bien protegidas y luego se abre del todo esto que es sakura kaipas up y marker es esto de aquí estos son plástico de cortes que diría que sí si son son como colores de estos de cera estos son los milky color para que hay gente que utiliza como plástico de estos para para subrayar sticky notes transparentes serán estas de aquí esto también lo visto por redes sociales y son como post it pero transparentes entonces puedes verlo de abajo y no sé si podré escribir con algo encima parece que sí porque hay algunas que he visto que no puedes escribir pero con esas y luego lo quitas y no tienes en lo que hayas escrito y luego lo puedes volver a pegar y bueno son prácticas y parecen prácticas estas notitas tattoo stickers esto no me lo voy a poner bueno varios dos tatuettes stickers y otro esto no me lo voy a poner son lo típico las calcamonías que te ponías de pequeño pues lo típico pente high polymer y de y ser bueno la pedazo de goma esta me ha encantado la verdad muy chula muy chula esta no la voy a perder no es imposible perder esto es como es gigante es enorme mira el móvil la goma es casi igual de grande que un iphone sí impresionante y bueno aquí se ha acabado ya la guía pero aquí hay otra bolsita es una bufanda no me digas es una bufanda qué guay ahora con el yo creo que no me la puedo poner pero voy a intentarlo ahora no vale ahora ya me oís una bufanda me gusta y con el stationer y para aquí bordado me encanta de menos súper suavecita muy guay gracias me gusta mucho mira hoy venía pensando no me he traído un bufanda y tengo frío pues está bien o sea es como un pañuelo es es una mezcla entre bufanda y pañuelo muy chulo gracias me encantan estas cosas aquí cabe casi todo lo que ha llegado así extra cabe en el estuche bueno menos la goma porque la goma la mente es en cualquier sitio hay aquí hay otra cosa espera esto es una taza es una taza hubo que chula uno lleva el mismo dibujo que la bolsa que chula pues igual la uso para meter bolis puede ser que la use para meter bolis mirar el mismo dibujo que lleva la bolsita lo lleva la taza me encanta me encanta muchas gracias bueno esto es todo lo que ha llegado incluida la sorpresa y la sorpresa que ellos tengo que dar a vosotros es que hay un sorteo de stationer y pal cuál es el premio no me lo han dicho me han dicho que es un premio sorpresa que seleccionarán ellos y bueno ya habéis visto que las elecciones que hacen molan entonces pues eso que seleccionarán ellos para el ganador para participar tienes que hacerlo siempre seguir stationer y pal en redes sociales tanto aquí en youtube no sé si tienen canal pero en instagram si entonces la cuenta es stationer y palos la dejaré abajo tenéis que seguir a stationer y pal tenéis que seguirme a mí tanto en youtube como en instagram dejar un comentario etiquetando etiquetando no en youtube no se puede etiquetar diciendo cuál es la cosa de las que enseñado que más nos gusta y nada que participáis el sorteo estará abierto durante una semana a diez días depende un poco de cuándo de cuándo suba este vídeo así que os dejaré abajo cuando es la fecha del sorteo haré un directo seleccionar al ganador se lo mandaré a stationer y pal y eso está atentos porque aquí en youtube es un poco más complicado ponerse en contacto con la gente así que si me queréis dejar vuestra cuenta de instagram porque por allí es más sencillo pues me la me la dejáis también abajo y así será más fácil ponerme en contacto con vosotros o alguna forma de contacto que no sea excesivamente privada en plan teléfono móvil no me dejéis vuestro teléfono móvil por favor email si tenéis un email de que no os importe que os llegue spam porque hay bots que lo cogen y te mandan mierda o cuenta de instagram lo que queráis y eso que eso es todo hasta aquí dejadme comentarios si queréis participar en el sorteo decirme qué es lo que más os ha gustado todo esto seguida stationer y palo os dejo los enlaces os dejo os dejo la cuenta os dejo mi código de descuento porque sabéis que con todo esto tenéis descuento que se sumará a los descuentos que hagan ellos ahora por plan friday y rebajan navideñas etcétera etcétera y nada que espero que os haya gustado que os dejo abajo también redes sociales os dejo discord nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego no